Hola Donaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Joder, tío! Hola, hola de conmigo, somos Aldo y Rodrigo de Black del Decorador. Y hoy nos vamos a Las Condes a decorar un departamento pequeño, donde vamos a decorar. ¿Qué espacio, Rodrigo? Un living y un dormitorio, pero el living es integrado en la cocina. Así es que, si quieren saber más, acompáñennos. Hola, muy buenas tardes. Santiago. ¿Cómo te llamas? Bueno, Rodrigo, el departamento que vamos a decorar hoy día, la verdad es que es una mezcla de hartas cosas, ¿ya? Este es un espacio pequeño, un departamento de un dormitorio, y la dueña de casa trabaja desde la casa, hace home office, así que necesita este espacio sacar el máximo partido. Ahora, como puedes ver, hay un montón de cosas ahí, como una tele con un mueble, una poltrona, un escritorio, pero es como que en realidad nada conversa entre sí, y están como que las pusieron nomás. Bueno, una de las cosas que conversaba la cliente es que ella pensaba que este departamento iba a ser de transición, no iba a ser un departamento que ella decidía quedar más tiempo. Entonces, después de la pandemia, dijo, ¿sabes qué? En verdad, no. Me voy a quedar. Tengo que quedarme, lo voy a hacer mío. Entonces, al final, claro, todo lo que tenía acá era básicamente lo que traía de otras partes, y empezó a acumular, etc. Y claro, debo destacar aquí el muro galería que tiene ahí, que está como medio... medio muy encantando. Las obras son bonitas. Enmarcación, regule. No, pero, digámoslo, no todo el mundo sabe cómo enmarcar y cómo hacerlo. O sea, hay que revisar el decorador y ahí... Sí, nosotros también hemos mostrado ahí unas opciones de enmarcar en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, por supuesto. Y aquí, otra cosa... Pucha, es que lo quiero ver acá. Otra cosa que te quiero comentar es que ella tampoco quiere tener un televisor tan grande. En este caso, este televisor está bien, yo encuentro que está bien. El mueble un poco chico para el televisor y obviamente también el escritorio que se ve como no integrado. Claro, es que claro, eso pasa que ahora están como pegoteando. Entonces necesitamos, de alguna manera, que todo converse entre sí. Te muestro otras fotos, sí. Te muestro esta foto. La cliente no quería aparecer, le pusimos un estito. Pero ahí está feliz, mira. Y bueno, como se ve en este espacio, en realidad este es... Como se ve en esta foto, este espacio está integrado y es como cocina, living, no hay comedor. Es que yo no quería tener un comedor, entonces en verdad tampoco es necesario si uno no quiere tener comedor. Sí, así que necesitaba como de alguna manera hacerlo funcionar. Sí, ahora yo creo que para la necesidad de ella y las pocas cosas que quería tener, claro, entre comillas, no está bien decorado, digámoslo, pero funciona. O sea, tiene sofá, tiene esta mesita de centro, que ella tampoco tiene una mesa de centro tan grande. En este caso, es un puff, podría haber sido una buena solución, quizá hubiese sido un poquito más grande. Yo creo que podría haber sido una buena solución, lo mismo que la poltrona. Encuentro que la poltrona funcionaba bien, fue esta donde correspondía, pero bueno, o sea, le falta aquí como unificar todo. Todo, todo. O sea, donde se supone que la poltrona. Esta biblioteca, en cuanto a que está súper buena, tiene harto espacio de almacenamiento, la clienta tiene muchísimos libros, así que necesitaba poder ordenarlo. Lo que sí creo que podemos como un poco hilar un poco más fino, para que se vean mucho mejores. Acá está un nuevo, el dormitorio. No tiene nada. O sea, es una cama y dos veladores y una bicicleta. Bueno, la bicicleta para la clienta es súper importante. Ahora, no necesariamente va a estar siempre dentro del dormitorio, pero ella cuando entrena, pone la bicicleta ahí, donde con esta cosita estática, los cleteros saben esa cosita estática y ve su tablet. Ahora tampoco tiene un espacio cómodo para poder ver el tablet. Entonces, también necesita eso en el espacio. Otra cosa que a mí me gusta mucho es que ella no usa respaldo y tampoco quiere tener respaldo. Ah, ya. Pero no es cosa de dejarlo pelado. No. Esta solución no es nuestra solución. No. Y en este muro tú comprenderás que no hay una compositora. Sí. Es como unos cuadros repartidos. Está como... Sí. Sí. Es un error igual, súper común, que en general la gente piensa que teniendo cuadros pequeños, poniéndolos bien separados, va a ser como que el espacio se ve más grande o que se ve como lleno. No. Y no. Se ve más vacío todavía. No, al final como que se ve un poco desarticulado y necesitamos de alguna manera integrarlo. Y esta solución no. Sí. Bueno. Veamos el diseño. Vamos. Vamos. Una de las cosas entretenidas que la gente quería y se te va a volar la cabeza es el ventilador. Si te fijas que arriba tiene un ventilador. A mí me gustan mucho los ventiladores. Encuentro que son muy bonitos. Así que están retenidos esta solución. Sí. Esto no lo habíamos hablado, pero está bueno. Y mira, este departamento no es particularmente caluroso. Tiene orientación oriente, así que solamente recibe sol en la mañana y el resto del día no. Así que con un ventilador de repente es suficiente. Y yo había escuchado que también sirve para las moscas para tirar las moscas. Ah, eso es maravilloso porque genera como unas corrientes de aire y las moscas se van. Me encanta. Está limpiendo. O sea, primer verano. Muy bueno. Súper bien. Ya bueno. Y viendo bien el proyecto, si te fijas, hicimos que el escritorio se sintiera más integrado al resto del espacio, pero haciendo como un solo mueble. Claro. Esto me encanta. Esta solución tiene como harto espacio de guardado. Incluye también el calefactor eléctrico. Entonces queda también como contenido, pero con una malla que permite que el calor salga porque no puede quedar ahí encerrado dentro del espacio. Y además con harto espacio para poder accesorios, guardar carpetas. O sea, como que tiene harto lugar para guardar. Sí. Y otra cosa es que ella va a cambiar el televisor por un The Frame. Ahora, el tamaño lo vamos a tener que ver en el momento porque ella dijo, sí, lo quiero comprar, pero estaba entre las dos medidas. Entonces le dijimos, bueno, elige y ahí nosotros vamos a hacer una composición. Tiene muchos cuadros. Estos cuadros particularmente los pusimos ahí porque ella quería esos tres cuadros, pero probablemente cuando ya hagamos la instalación, como tiene tanto cuadro, yo creo que hay que reutilizarlo. Eso me encanta cuando los clientes tienen como una colección de arte y de alguna manera podemos nosotros aprovecharlo al máximo y jugando. Sí, y eso es entretenido también. Nos da un poco más de diversión en el momento de la instalación. La distribución es más o menos similar a lo que estaba originalmente, donde tenemos el sofá en esa misma posición, pero estamos agregando también unos puffs, cosa de que tengan un espacio de conversación. Entonces si tiene visitas, tenga más lugar para sentarse. La silla de escritorio también se convierte en otro asiento más, así que se arma como un lugar. Y algo importante que quería comentarte es que la de mi casa tenía este velador normando y la idea es poder restaurarlo para que funcione mejor acorde al estilo de la decoración que estamos proponiendo. Sí, ¿cierto? Me gusta también como la aplicación del papel mural estilo madera a media altura. Queda muy bonita esa aplicación. Sí, y bueno, vamos a pintar también arriba. Así que, no, sí, se ve entretenido. Como la cliente no quería tener respaldo, pusimos un revestimiento Energy, que encuentro que funcionan tan bien, son tan lindos, son tan decorativos. Y le dan mucha calidez. Además, mezclado con este tono, como un rosa pálido, este color rosado está precioso. Sí, se ve como muy sofisticé. De todo mi gusto. Además que el color no tiene género, entonces, hombres también pueden utilizar estos. Atrévase. 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 Sí, y bueno, este revestimiento me encanta como lo estamos incorporando de esa manera que también nos permite jugar un poco, por ejemplo, con las repisas que estamos poniendo en el otro lado. Para que pueda, por ejemplo, ella poner su tablet y ponerse con la bicicleta. Y este espacio para la bicicleta. La verdad es que el auditorio es bien grande, así que nos da perfectamente el espacio para poder poner la bicicleta ahí de punto fijo y que pueda ahí entrenar dentro de la casa. Y bueno, como también tiene muchos cuadros, vamos a hacer también un muro de galería en esta zona, pero va a ser un poquito más pequeño. Entonces, la verdad como que va a tener estas como dos áreas, no va a tener necesidad de perder todos los cuadros, probablemente va a perder uno o todos, no sabemos, pero al final igual se pueden incorporar de esta forma. Y además que se hace como que la parte que queda como solamente el color genera como una contraposición con el revestimiento que estamos proponiendo en esta parte. Me encanta. Y ustedes, ¿quieren ver cómo queda finalmente este departamento? Pero ya saben, como antes nos tienen que dar su me gusta acá abajito, no les cuesta nada y a nosotros nos sirve muchísimo. Así que velo abajo. Ahí, 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 ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperamos que le haya gustado el resultado La clienta quedó demasiado contenta No quiso aparecer pero ella está muy contenta con el resultado Le dio tanta risa porque ella se reía de lo nerviosa que estaba Y eso a nosotros nos pone demasiado feliz Pero también queremos saber qué ustedes opinan sobre este proyecto Dejando su comentario acá abajito Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo ¡Chao, chao! Acá en tu casa El mejor año Si llegaste a este punto te damos las gracias Y además te invitamos a que te suscribas acá abajito Y le de a la campanita para que te avise cada vez que subimos videos nuevos Y ojo, que también lo pueden compartir a sus amigos Así como podrán compartir estos videitos que te dejo acá al lado Que hablan también de decoración Mira que raro, hablan de decoración, mira